Ley número 9 de las 48 leyes del poder. Gana a través de tus acciones, nunca por medio de argumentos. Atención a todos aquellos que buscan el poder y la influencia. En este video, profundizaremos en la ley número 9 de las 48 leyes del poder, una estrategia fundamental para alcanzar tus objetivos sin necesidad de recurrir a argumentos interminables. Aprenderás. ¿Por qué las acciones son más poderosas que las palabras? ¿Cómo utilizar tus acciones para persuadir e influir en los demás? Estrategias para demostrar tu valía sin necesidad de alardear. Ejemplos históricos de cómo esta ley ha sido utilizada por líderes y figuras influyentes. Este video es ideal para Emprendedores y empresarios que buscan destacarse en su campo. Líderes que buscan inspirar y motivar a su equipo. Personas que buscan mejorar sus habilidades de comunicación y persuasión. Cualquiera que quiera comprender mejor las dinámicas del poder y la influencia. En el mundo del poder y la influencia, las palabras no siempre son suficientes. De hecho, a menudo pueden ser contraproducentes. La Ley N. Grado 9 de las 48 Leyes del Poder, escrita por Robert Greene, nos enseña que las acciones son mucho más poderosas que los argumentos. ¿Por qué las acciones son más poderosas? Las acciones son más creíbles, las personas prestan más atención a lo que haces que a lo que dices. Si tus acciones coinciden con tus palabras, generarás confianza y respeto. Las acciones son más difíciles de refutar, es fácil discutir con alguien. Pero es mucho más difícil negar lo que ha hecho. Tus acciones son evidencia tangible de tu valía y capacidad. Las acciones inspiran a los demás, las personas se sienten motivadas por aquellos que toman acción y logran resultados. Tus acciones pueden inspirar a otros a seguir tu ejemplo y alcanzar sus propios objetivos. ¿Cómo utilizar esta ley a tu favor? Enfócate en resultados, no te pierdas en discusiones interminables. En cambio, enfócate en lograr resultados concretos. Tus acciones hablarán por sí solas. Demuestra tu valía, no alardees de tus habilidades o logros. En cambio, demuestra tu valía a través de tus acciones. Deja que tu trabajo hable por sí mismo. Sé consistente, tus acciones deben ser consistentes con tus palabras y valores. Si no eres coherente, perderás credibilidad y respeto. Ejemplos de la ley en el grado 9 en acción. Nelson Mandela Mandela no sólo habló en contra del apartheid, sino que dedicó su vida a luchar contra él. Sus acciones inspiraron a millones de personas, y finalmente llevaron al fin del apartheid en Sudáfrica. Martin Luther King Jr., King no sólo predicó sobre la igualdad racial, sino que también organizó protestas pacíficas y marchas. Sus acciones desafiaron las leyes injustas, y ayudaron a avanzar en el movimiento por los derechos civiles. Steve Charles, Job no sólo habló sobre crear productos innovadores, sino que también los creó. Sus acciones cambiaron la industria de la tecnología, y tuvieron un impacto duradero en el mundo. Recuerda, las palabras son poderosas, pero las acciones son aún más poderosas. Si quieres alcanzar el poder y la influencia, enfócate en tomar acciones que demuestren tu valía y capacidad. Aplica la Ley N. Grado 9 a tu vida, y observa cómo tus acciones te llevan al éxito. La Ley N. Grado 9 de las 48 Leyes del Poder, que nos enseña a ganar a través de nuestras acciones en lugar de argumentos, ofrece varias fortalezas que la convierten en una herramienta valiosa para aquellos que buscan alcanzar el poder y la influencia. 1. Credibilidad y confianza, las acciones hablan más que las palabras. Al demostrar tu valía a través de tus acciones, generas mayor credibilidad y confianza en los demás. Las personas se inclinan a creer en aquellos que respaldan sus palabras con acciones consistentes. 2. Persuasión efectiva, convencer a otros a través de argumentos puede ser un proceso agotador y, en ocasiones, contraproducente. En cambio, las acciones sirven como una forma de persuasión más efectiva. Al demostrar los resultados de tus acciones, inspiran a otras a seguir tu ejemplo y adoptar tu punto de vista. 3. Impacto duradero, las acciones dejan una huella más profunda y duradera que las palabras. 4. Un logro concreto o un cambio tangible generado por tus acciones se recuerda, y se valora mucho más que un simple argumento verbal. 4. Inspiración y motivación, las personas se sienten motivadas e inspiradas por aquellos que toman acción y logran resultados. Al ser un ejemplo de acción y determinación, puedes impulsar a otros a alcanzar sus propias metas y superar obstáculos. 5. Evitar debates y conflictos, enfrascarse en discusiones y argumentos interminables puede ser perjudicial para las relaciones y dañar tu imagen. Enfocarte en las acciones te permite evitar estas situaciones, y mantener un enfoque positivo en lograr resultados. 6. Refuerza el liderazgo, un líder efectivo no solo predica, sino que también practica. Al demostrar tus habilidades y capacidades a través de acciones concretas, consolidas tu posición como líder e inspiras confianza en tus seguidores. 7. Legado duradero, las acciones dejan un legado que perdura más allá de las palabras. 8. Lo que has logrado y cómo lo has logrado será recordado y valorado por las generaciones futuras. En resumen, la ley en E. Grado 9 te permite 9. Ganar confianza y respeto 10. Persuadir de manera efectiva 10. Generar un impacto duradero 11. Inspirar y motivar a otros 12. Evitar conflictos 12. Reforzar tu liderazgo 13. Construir un legado duradero 14. Al enfocarte en las acciones y demostrar tu valía a través de tus logros, puedes alcanzar el poder y la influencia de manera efectiva y duradera. La ley en E. Grado 9 de las 48 leyes del poder, que nos enseña a triunfar a través de nuestras acciones en lugar de argumentos, abre un abanico de oportunidades para aquellos que buscan alcanzar el éxito y la influencia en diversos ámbitos. 1. Avance profesional En el entorno laboral, las acciones concretas y los resultados tangibles son altamente valorados. Al demostrar tus habilidades y capacidades a través de tu trabajo, te posicionas como un profesional valioso y aumentas tus posibilidades de ascenso y éxito profesional. 2. Influencia social Las personas se ven naturalmente atraídas por aquellos que toman acción y logran resultados. Al convertirte en un ejemplo de acción y determinación, puedes aumentar tu influencia social y inspirar a others a seguir tu ejemplo. 3. Liderazgo efectivo Un líder efectivo no solo da instrucciones, sino que también lidera con el ejemplo. Al demostrar tus habilidades de liderazgo a través de acciones concretas, inspiras confianza y motivas a tu equipo a alcanzar objetivos comunes. 4. Emprendimiento exitoso En el mundo del emprendimiento, las ideas son importantes, pero la ejecución lo es aún más. Al enfocarte en convertir tus ideas en acciones y crear productos o servicios tangibles, aumentas las posibilidades de éxito de tu emprendimiento. 5. Relaciones sólidas La confianza y el respeto son pilares fundamentales de las relaciones sólidas. Al demostrar tu confiabilidad y compromiso a través de tus acciones, fortaleces las relaciones con tus familiares, amigos, colegas y socios. 6. Impacto positivo en el mundo Las acciones concretas pueden generar un impacto positivo y duradero en el mundo. Al enfocarte en acciones que beneficien a tu comunidad o a la sociedad en general, puedes contribuir a un cambio positivo y dejar una huella significativa. 7. Desarrollo personal y crecimiento El proceso de tomar acción y superar desafíos te permite aprender, crecer y desarrollar nuevas habilidades. Al salir de tu zona de confort y enfrentar nuevos retos, fomentas tu desarrollo personal y te preparas para futuros éxitos. En resumen, la ley en el grado 9 te brinda la oportunidad de Alcanzar el éxito profesional Ejercer influencia social Convertirte en un líder efectivo Desarrollar un emprendimiento exitoso Fortalecer relaciones sólidas Generar un impacto positivo Promover tu desarrollo personal Recuerda que el éxito no se trata sólo de palabras, sino de acciones. Al adoptar la mentalidad de la ley en el grado 9 y enfocarte en tomar acciones concretas, puedes abrir un mundo de oportunidades para alcanzar tus metas, y generar un impacto positivo en el mundo. Si bien la ley en el grado 9 de las 48 leyes del poder, que nos enseña a triunfar a través de nuestras acciones en lugar de argumentos, ofrece un enfoque poderoso para alcanzar el poder y la influencia, es importante considerar algunas debilidades potenciales que deben tenerse en cuenta. 1. Posible falta de comprensión En algunos casos, nuestras acciones pueden ser malinterpretadas o no generar el impacto deseado. Es importante asegurarnos de comunicar claramente nuestras intenciones y objetivos a través de nuestras acciones, y de estar atentos a la retroalimentación de los demás. 2. Riesgo de fracaso Toda acción conlleva un cierto grado de riesgo de fracaso. Al enfocarnos únicamente en las acciones, podemos exponernos a la posibilidad de cometer errores o no lograr los resultados esperados. Es crucial evaluar cuidadosamente los riesgos, y tener planes de contingencia en caso de que las cosas no salgan según lo previsto. 3. Exceso de enfoque en las acciones Si bien las acciones son importantes, no deben ser el único factor determinante en nuestras decisiones. Es esencial considerar también otros aspectos como la comunicación, la colaboración y las relaciones interpersonales para lograr un éxito sostenible. 4. Posible falta de habilidades En algunos casos, puede que no tengamos las habilidades o los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzar nuestros objetivos. Es importante identificar nuestras limitaciones y buscar el apoyo o la colaboración de otros cuando sea necesario. 5. Percepción de arrogancia Si nos enfocamos demasiado en nuestras acciones y logros, podemos correr el riesgo de ser percibidos como arrogantes o prepotentes. Es importante mantener una actitud humilde y reconocer las contribuciones de los demás. 6. Posibilidad de manipulación La ley N. Grado 9 puede ser utilizada de manera manipuladora por aquellos que buscan explotar a otros. Es importante utilizar esta ley de manera ética y responsable, siempre teniendo en cuenta el bienestar de los demás. 7. Desconsideración de la comunicación Si bien las acciones son importantes, la comunicación no debe ser descuidada. Es necesario comunicar nuestras intenciones, objetivos y logros de manera efectiva para maximizar el impacto de nuestras acciones. 7. En resumen, si bien la ley N. Grado 9 ofrece un enfoque poderoso para alcanzar el poder y la influencia, es importante ser consciente de sus debilidades potenciales y utilizarla de manera responsable y ética. 7. Al combinar la acción con la comunicación efectiva, la colaboración y la consideración por los demás, podemos aumentar nuestras posibilidades de lograr un éxito sostenible, y generar un impacto positivo en el mundo. Si bien la ley N. Grado 9 de las 48 leyes del poder, que nos enseña a triunfar a través de nuestras acciones en lugar de argumentos, puede ser una herramienta poderosa para alcanzar el poder y la influencia, también presenta ciertas amenazas que deben considerarse. 1. Malentendidos y resentimiento. Si nuestras acciones no se comprenden correctamente o no se interpretan en el contexto adecuado, pueden generar resentimiento y conflictos en nuestras relaciones con los demás. Es crucial comunicar nuestras intenciones de manera clara y transparente para evitar malentendidos. 2. Reputación dañada. Si nuestras acciones fracasan o tienen consecuencias negativas, nuestra reputación puede verse afectada. Es importante actuar con cautela, evaluar cuidadosamente los riesgos y considerar las posibles repercusiones antes de emprender cualquier acción. 3. Aislamiento y desconfianza. Un enfoque excesivo en las acciones, y el logro personal puede llevarnos a descuidar las relaciones interpersonales y la comunicación. Esto puede generar aislamiento, desconfianza y dificultar la colaboración con los demás. 4. Manipulación y explotación. La ley en grado 9 puede ser utilizada de manera manipuladora por aquellos que buscan explotar a others para su propio beneficio. Es importante mantener una ética sólida, y actuar siempre con integridad para evitar caer en este tipo de situaciones. 5. Percepción de falta de empatía. Si nos enfocamos únicamente en los resultados, y no mostramos empatía por aquellos que nos rodean, podemos ser percibidos como fríos y calculadores. Es importante demostrar comprensión y compasión por los demás para construir relaciones sólidas y duraderas. 6. Falta de adaptabilidad. En un mundo en constante cambio, la rigidez y la inflexibilidad pueden ser obstáculos para el éxito. Es importante ser adaptable y estar dispuestos a modificar nuestras estrategias, y acciones en función de las circunstancias cambiantes. 7. Desapego a los principios. La búsqueda del poder y el éxito a través de las acciones puede llevarnos a tomar decisiones que van en contra de nuestros valores y principios. Es crucial mantener un fuerte sentido de la ética, y la moral para evitar tomar decisiones que comprometan nuestra integridad. 7. En resumen, si bien la ley N. Grado 9 puede ser una herramienta valiosa, es fundamental ser consciente de las amenazas potenciales que presenta y utilizarla de manera responsable, ética y con consideración hacia los demás. 8. Al combinar la acción con la comunicación efectiva, la empatía y la adaptabilidad, podemos aumentar nuestras posibilidades de alcanzar un éxito sostenible, y generar un impacto positivo en el mundo. 9. Gracias por escuchar este episodio de Voces Podcast sobre la Ley N. Grado 9 de las 48 Leyes del Poder. En este episodio, hemos explorado en profundidad esta poderosa ley que nos enseña a ganar a través de nuestras acciones, nunca por medio de argumentos. Hemos analizado sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, brindándote una perspectiva completa para aplicar este principio en tu vida. Recuerda. Las acciones son más poderosas que las palabras. Demuestra tu valía a través de tus acciones. Enfócate en resultados concretos. Sé consistente en tus acciones. Evita discusiones interminables. Inspira a others con tus acciones. Aplica la Ley N. Grado 9 a tu vida, y observa cómo tus acciones te llevan al éxito. No olvides suscribirte a nuestro canal Voces Podcast para recibir más contenido sobre liderazgo, poder e influencia. ¿Qué te pareció este episodio sobre la Ley N. Grado 9? ¿Cómo planeas aplicar este principio en tu vida? Deja tu comentario a continuación y comparte tus experiencias con esta ley. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video sobre las 48 leyes del poder. Hasta la próxima. No olvides suscribirte a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal.